Ven a la casa de Dios El valor que hace la diferencia Por favor compartamos juntos Hebreos capítulo 2 versículo 1 Y de una forma unánime leamos esta preciosa palabra que Dios nos regala para esta oportunidad Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice así Leamos juntos por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos amén Por favor tenga la gentileza de estar cómodo El valor que hace la diferencia John Lascore era un joven que tenía el sueño de participar en campeonatos No solamente estatales sino internacionales Campeonatos del circuito de superbikes o de motocicletas Entrenó, se esforzó y llegó a obtener un gran nivel en esta modalidad Pero un día siendo aún bastante joven Un enorme camión lo arrolló mientras él iba en su moto Y aquel que lo arrolló y aquel que lo arrolló y aquel que lo arrolló iba embriagado Encontraron al hombre en estado de embriaguez Entonces John perdió de aquel terrible accidente su pierna y su brazo derecho Tuvieron que ser amputados Después de su recuperación John seguía con el deseo de montar su motocicleta y de competir Pero ahora le faltaban dos de sus extremidades y los que saben cómo funcionan las motos Conocen que necesitan las cuatro extremidades para poder conducir una moto Sin embargo comenzó él a esforzarse y diligentemente Él mismo con sus propias, con su mano y con sus herramientas Comenzó a hacer cambios en su motocicleta Para volver a montarla, para volver a correr en ella Se mandó a hacer un vestido de corredor Por supuesto sin la pierna y sin el brazo Porque ya no los tenía Y después de meses y meses de trabajo De esfuerzo, de dedicación Y sobre todo de diligencia Logró volver a las pistas Y los corredores y los dueños de las pistas Y de los equipos no creían en él Sin embargo volvió a las pistas Y volvió a manejar moto Con una pierna y una mano Y adaptó el freno Y adaptó los cambios para poderlos hacer Con una pierna y una mano Volvió a competir y ganó varios premios Y posteriormente creó una escuela de motocicletas Para las personas que tienen discapacidades Y uno de sus lemas es La única discapacidad que tú tienes Está en tu mente Porque cuando tú crees que puedes lograr algo Aunque te haga falta algo de tu cuerpo Lo puedes lograr Me conmovió esta historia de vida Porque el Señor también Nos invita a ser diligentes Diga conmigo diligentes Y la palabra diligente Significa poner mucho interés Si bien es cierto Hay estudiantes Que seguro compartieron con usted en la escuela Pero no ponían mucho interés Y hay compañeros de trabajo Que probablemente trabajan en la misma empresa O compañía donde usted se encuentra Pero no le ponen mucho interés al trabajo Y de igual manera Hay personas que vienen a la iglesia Pero no le ponen mucho interés A las cosas de Dios Pero el Señor nos invita Hermanos Y nos dice Por tanto es necesario Que con más diligencia El Señor nos invita A ponerle más interés Y no sólo más interés Sino más efectividad A las cosas de Dios Más dedicación Y más rapidez A lo que Dios nos ha entregado Proverbios capítulo 10 Versículo 4 dice La mano del negligente Empobrecerá Más la mano de los diligentes Enriquecerá Las personas ricas No son ricas Por perezosas Las personas ricas Son las que más trabajan A menos que hayan heredado Hace poco Dicha herencia Y si la heredaron hace poco La van a disfrutar poco también Porque si no se pueden a trabajar Diligentemente No les va a durar mucho También dice La palabra En Proverbios 12 24 La mano de los diligentes Señoreará O gobernará Más la mano Negligente O el negligente Será tributaria Bendito sea el Señor Todopoderoso El nivel de diligencia Que se le pone A las cosas Está determinado Por el valor Que cada uno Le da a lo que quiere Así es Si usted Le da valor A su familia Si usted Le da el valor Que su familia Tiene Usted es diligente Con su familia Porque hay hombres Que son más diligentes Con su compañera De trabajo Con la secretaria Del jefe O con la vecina O con la amiga Que con su propia esposa Lo que quiere decir Que le da más valor A personas Extrañas O lejanas Que a su propia Familia Que a su propia esposa Eso también Sucede Con algunos padres Que son más diligentes Con otros hijos Que con sus propios hijos Así que Dependiendo El valor Que usted Le dé a las cosas Así será su diligencia Para la misma Por eso A Dios No lo impactan Tanto Los talentos De las personas Ni las cualidades Que admiran A los hombres A Dios Le conmueve más La diligencia De un corazón Que está enamorado Y agradecido Por todo lo que Él ha hecho Con su vida Y que tiene el deseo De darle mucho más Para Él De darle la gloria Y la honra Solamente a Él Hay un corazón Que tenga Ese deseo De levantar su voz Y de darle la gloria En esta tarde Alabado sea el Señor Si usted pierde Un billete De un dólar Que tanto tiempo Le dedicaría a usted A buscarlo Si se le pierde En su casa Dependiendo El valor Que usted le dé A ese dólar Pero si se le perdieron Diez mil dólares Que tenía ahorrados Que tanto tiempo Usted dedicaría A buscarlo Si se le perdieron En su casa Dependiendo El valor Que usted le dé A las cosas Así es su diligencia Por eso me encanta La actitud De David Que él entendió El valor Que tenía La presencia De Dios Porque la presencia De Dios Vale más Que tu trabajo Y pensé Que todos Iban a gritar Amén Porque la presencia De Dios Vale más Que tu trabajo La presencia De Dios Vale más Que tu casa La presencia De Dios Vale más Que tu cuerpo Si oraras Como haces ejercicio Algunos Wow Que espiritual Serías Amén Y que bueno Que hagas ejercicio Pero que bueno También que ores Es más Deberías orar Más de lo que Te ejercitas Físicamente Porque creo Que tiene más valor La misma presencia De Dios Que nuestro propio Cuerpo Bendito sea Él David lo comprendió Y expresó Mejor es estar Un día En tus atrios Que mil Fuera de ellos Ese es el valor Que él le daba A la presencia De Dios No cambio Mil días Fuera de Dios Por un solo día En la presencia Del Señor Y yo estoy totalmente De acuerdo Con David Y no sé Cuantos más Nos quedamos Mejor Un solo día Con el Señor Que mil Fuera de ellos Una mujer Tenía diez dragmas Una dragma Es una moneda De gran precio De gran valor Y a esta mujer En la Biblia Se le perdió Una de las diez Dice la escritura Que ella Encendió su lámpara Y barrió su casa Y la buscó Bendito sea el Señor Que bueno Que usted pueda Encender su lámpara También Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Que bueno Que usted pueda Encender la palabra Que usted Pueda leer La palabra Que usted Pueda alimentarse De la palabra Porque la palabra De Dios Es la que ilumina No solamente Tus pasos Sino la que Direcciona Tus decisiones Y la que Te libra De errores Grandes Bendito sea el Señor Todavía hay personas Que siguen Tomando decisiones Con sus sentimientos En estos días Publicé algo interesante Y se lo quiero repetir Que bueno Que usted Lo pueda recibir Hay gente Que no toma Decisiones Con la cabeza Hay gente Que toma decisiones Con los sentimientos Y después De que ya Las tomó Luego quiere Regresar El tiempo Atrás Y volver Atrás Pero ya No se puede Para tomar Decisiones Con la cabeza Hay que tener La mente De Cristo Pablo dice Que ahora Nosotros Tenemos La mente De Cristo Pero como Podemos Tener La mente De Cristo A través Del oír La palabra De Dios Y a través De el recibir Y buscar La palabra De Dios Esa palabra Se siembra En nuestra mente Y Cristo Comienza A orientar A dirigir Y ayudarnos A planificar Nuestra vida Para la gloria De su precioso Nombre Encienda La lámpara Querida Encienda La lámpara Querido Bendito El Señor No solamente Encienda Su celular Encienda La palabra Léala Escudriñela Aliméntese De ella En ellas Está la vida Eterna Ellas son Las que dan Testimonio Del Señor Y no solamente Enciéndala Esa palabra Le ayuda A barrer Su casa A barrer Su conciencia A barrer Su vida A que se efectúe Un proceso De limpieza En su mente Y en su corazón Aleluya Porque la palabra Ríale al que está A su lado Y verá Y verá Que no se va A enojar Si usted Le sonríe Y le dice Sonriéndole No perezosos Hágame el favor Dígale No perezosos Para las cosas De Dios ¿Cuántos reciben Esta palabra En esta hora? Si en lo que requiere Diligencia No perezosos Si no Fervientes En el Espíritu Sirviendo A Dios Esto es lo que Dios quiere No pereza Espiritual Si no Fervor En el Espíritu Santo De Dios Y disposición Para servir A Dios Les tengo Excelentes Noticias Quien sienta Todavía El deseo De venir De servir A Dios Escúcheme esto Y hay creyentes A nivel mundial Que cuando se les habla De una delegación Para servir A Dios Están ocupados Algo les duele No les duele Nada en todo el mes Pero tienen que hacer Algo para Dios Y les llegaron Todos los dolores Alabado sea el Señor Pero para ir A ganar dinero No les duele nada Pero para hacer Algo para Dios Todo les duele Atención Mucho cuidado Se le está perdiendo La diligencia A usted Usted oro Antes de oír Esta palabra Dios le está hablando Cuidado porque Su nivel de diligencia Para las cosas De Dios Está disminuyendo Y bajando Pero su nivel De diligencia Para alcanzar Las cosas materiales Y el dinero Está subiendo Así no funciona Bien el reino De Dios En su vida En lo que requiere Diligencia Para las cosas De Dios No perezosos Fervientes En el Espíritu Sirviendo Al Señor Hermanos Porque un servidor Ferviente Es un servidor Que se le acaban Las excusas Y bienaventurados Los que no se niegan Para predicar La palabra De Dios Porque ya entendieron Que a Dios Se le sirve Con fervor Y con entrega Y que no eres Tú quien hablas Si no es Dios El que habla Por ti A Él sea Toda la gloria Desde que yo Entendí esta palabra Tomé la decisión De no negarme A predicar Jamás Porque esto Requiere diligencia Y en lo que requiere Diligencia Hay que estar Fervorosos Dios no quiere Hijos Perezosos A la hora De alabar A Dios No debe haber Pereza En nosotros Puede haber Cansancio físico Pero que no haya Pereza Porque el Cansancio Es superado Por el fervor En el Espíritu Cuando comienzo A sentir La maravillosa Presencia De Dios Se va El cansancio Se va La migraña Se va El dolor De cabeza Se va El dolor De rodilla Y ahora Es la unción Del Espíritu Santo La que comienza A descender Sobre nuestros Cuerpos Y corazones Y aquí hay Personas Conmigo Que pueden Testificar Que han venido Enfernos A la iglesia Y se han puesto A alabar Al Señor No con pereza Sino con diligencia Y se han ido Sanos Porque esto Le agrada A Dios Que su pueblo Le busque Y le busque Con el alma Y el corazón Alguien puede Elevar su mano Y brindarle La gloria A Dios No perezosos Para orar Gloria a Dios A que hora A que hora Sientas A trabajar A las 6 De la mañana Desde las 5 Estoy de pie 5 y media Bañado Y cambiado Y listo Te invito A la oración No escucho El reloj Oh wow Como está tu diligencia Para las cosas De Dios Que diligente Eres para buscar Dinero Y dices Que no amas El dinero Pero que diligente Eres Pero como Está tu Diligencia Para buscar A Dios Y para servir A Dios Porque tus Tus expresiones Pueden ser Muy lindas De Dios Pero Dios Quiere más Que expresiones Quiere hechos Tus expresiones No convencen A Dios Son tus hechos Es tu vida Y es mi vida Por eso La fe Sin obras Está muerta Señoras Y señores Se necesita Más que expresiones Se necesita Una vida cristiana Para gente Diligente Como está Tu relación Con la palabra De Dios Como está Bendito sea El Señor Oh gloria A Dios Que cosas En tu vida Requieren Diligencia Entonces Son la oración El estudio De la palabra De Dios La asistencia A los servicios En la iglesia El servir A Dios El ser Fiel A Dios Con tus bienes Con tus ofrendas Y diezmos Eso también Requiere Diligencia Porque el Señor Tiene cuidado De todo ello Bendito sea El Señor La mano De los Perezosos Hermano No prosperará Pero la mano De los diligentes Enriquecerá Y prosperará Y yo le pregunté Al Señor Acerca de alguien Que haya prosperado Mucho Pero que haya sido Diligente Con él Y el Señor Me mostró Varios Entre esos Este varón Llamado Esdras La palabra De Dios Dice que Esdras Dios Halló gracia Adelante De los ojos Al corazón Al corazón Artajerjes Hacía Hacía Una carta Decía Yo Artajerjes Rey de reyes Porque él Estaba por encima De todos los gobernantes De todas las épocas De toda esa época Y del mundo Y quien estuviera En contra de él Entonces Se enfrentaba A su ira Lo que pasa Es que Artajerjes Desconocía Cuál era el rey De reyes Que estaba por encima De él Así que Dios Le permitía Que escribiese Ese tipo de cartas Rey de reyes De pronto era el rey De los reyes De la tierra Pero él no sabía Que había un rey De reyes No solo de la tierra Sino de todo De todo el universo Y ese rey De reyes Es nuestro Dios Aleluya Y Dios le da Gracia A Esdras Y entonces Hace una carta Artajerjes Y dice La palabra De Dios Que Esdras Era diligente Hermanos Esta es Esta es La principal Cualidad De Esdras Diga conmigo Diligente Oh si hermano Querido Y hermana Si nosotros Nos ponemos Más diligentes Con Dios Y con las cosas De Dios Usted va a empezar A ver la gloria De Dios Va a empezar A ver resultados Que no había visto Usted va a ser Impactado Por la gloria Y el poder De Dios Y entonces Dice Le voy a leer Solamente Dos Pequeños Dos pequeñas Partes De la carta Que redactó El mismo Artajerjes Esta es Copia de la carta Que dio el rey Artajerjes Al sacerdote Esdras Según la Biblia Escriba Versado En los mandamientos De Jehová Y en los estatutos Del Dios De Israel Artajerjes Rey de reyes A Esdras Sacerdote Y escriba Erudito En la ley Del Dios Del cielo El si reconocía Que había un Dios En el cielo Paz Por mi Es dada Orden Que todo aquel En mi reino Del pueblo De Israel Y de los sacerdotes Y levitas Que quieran ir Contigo a Jerusalén Vaya Porque de parte Del rey Y de sus siete Consejeros Eres enviado A visitar Judea Y Jerusalén Conforme a la ley De tu Dios Que está en tu mano Y llevar Y a llevar La plata Y el oro Que el rey Y sus consejeros Voluntariamente Ofrecen Al Dios De Israel Cuya morada Está en Jerusalén Y toda la plata Atención Y el oro Que halles En la provincia De Babilonia Con las ofrendas Voluntarias Del pueblo Y de los sacerdotes Que voluntariamente Ofrecieren Para la casa De su Dios La cual Está en Jerusalén Escuche esta segunda Parte De esta carta Y por mi Artajerjes Rey Es dada orden Oído A todos los tesoreros Que están al otro lado Del río Que todo lo que os pida El sacerdote Esdras Escriba de la ley Del Dios Del cielo Se le conceda Prontamente Está usted aquí Conmigo Hermano Atención Hasta 100 talentos De plata 100 coros De trigo 100 bastos De vino 100 bastos De aceite Y sal Sin medida Todo lo que es Mandado por el Dios del cielo Sea prontamente Para la casa Del Dios Del cielo Esto Hace Dios Con los hijos E hijas Diligentes Que se ponen En sus manos La mano De Dios Se pone Sobre los Diligentes Les da gracia Y los respalda Y hacen historia No para la gloria De sus nombres Sino para la gloria Del nombre Que es sobre todo Nombre Para la gloria Del nombre De Jesucristo El Señor Usted puede abrir Sus labios Y darle la gloria Al Señor Jesús En esta hora Bendito sea El Señor Pablo fue Un hombre Diligente Bendito sea Él Bendito sea Dios Siendo uno De los últimos Convertidos A Jesucristo Ahora es Uno de los Primeros Seleccionados Para ser Apóstol De los Gentiles Y lo encontré En la palabra Hechos capítulo Trece Versículo Uno Nos dice Algo Pero Súper Interesante Hechos Trece Uno Había Entonces En la iglesia Que estaba Antioquía Profetas Y maestros Póngale Atención En que lugar Estaba Pablo Bernabé Simón Que se llamaba Níger Lucio De Sirene Manaén El que se había Criado Junto a Herodes Tetrarca Y Saulo Donde estaba Saulo De último Eso sucede En el capítulo Trece Pero los capítulos Siguientes El que estaba De último Ahora deja De llamarse Saulo Dios le cambia El nombre Dios le da Identidad Y lo llama Pablo Y ahora es El primero Que figura Desde ahí En adelante En los demás Capítulos Pablo En Antioquía Pablo En Éfeso Pablo Y Bernabé Pablo Y Silas Ahora Dios Le da un nivel De gracia Y un nivel De autoridad Por la diligencia Que él había Tomado Para las cosas De Dios Y es el mismo El que le escribe A un joven Predicador Llamado Timoteo Procura Con Diligencia Diga conmigo Una vez más Diligencia Procúralo Hermano Debes procurar La diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Si ese aplauso Es para el Señor Suelte sus manos Y bríndeselo Con júbilo Yo siento La presencia De Dios En mi vida Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Oh gloria a Dios Los hombres De la Biblia Mucha atención Y permítame Ir terminando En esta hora Los hombres De la Biblia No eran Super espirituales Eran Espirituales No eran Muy santos No Eran Seguidores Del santo De los santos No tenían Más alto Concepto De sí Que el que Debían tener Tenían un concepto De lo que eran Eran Siervos del Señor Amén Alabado sea el Señor Pero estos hombres Lo que si eran Eran Diligentes Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Y quiero que abra Su corazón Porque estoy terminando Esta palabra Usted tiene pasiones Si Usted tiene tentaciones Si El enemigo Le pone ofertas Para alejarlo De Dios Si Atención Elías Era hombre Con pasiones Semejantes A las nuestras Elías Era más que tú No Menos que tú Tampoco Era semejante A nosotros Y oró Fervientemente A Dios Para que no Lloviera Sobre la tierra Y no Llovió Por tres años Y seis meses En una declaración Poderosa Dios usa A los que tienen Pasiones Y a los que tienen Tentaciones Pero que con Diligencia No se quedan En el lugar De la pereza Sino que con Diligencia Se levantan A buscar la presencia De Dios Y el rostro De Dios Y yo quiero Que sepas Que Dios Está obrando Todavía En este tiempo Con las personas Diligentes Y luego Oró Fervientemente Para que no Lloviera Luego oró Fervientemente Para que Lloviera Hermano Y llovió Sobre la tierra Era un Super espiritual No era igual A ti Y a mí Es más Él no tenía Las revelaciones Que tú y yo Tenemos ahora En este nuevo Testamento Oh gloria Al todopoderoso Porque Dios Busca gente Diligente Diga conmigo Diligente Yo quiero saber Si hay alguien Aquí que está Interesado En ser Más diligente Para Dios El domingo Pasado Quiero que esté Muy atento A esto El domingo Pasado Nos escribió Mientras estamos En el culto En vivo Hace ocho días Nos escribió Un hombre Y tengo el Nombre de él Y lo voy a Testificar Porque quiero Que en esta Predicación Se testifique Porque el Dios Al que usted Y yo Le estamos Adorando El Dios Al que usted Y yo Le estamos Sirviendo El Dios Al que usted Y yo Le estamos Clamando El Dios Al que usted Y yo Le hemos Entregado Toda nuestra Vida Sigue siendo El Dios Todopoderoso Para él No existe Absolutamente Nada Imposible Se está Moviendo En este Tiempo De una Manera Sobrenatural Pero no Sobre el Que se Queda En la Cama Allí Pereceando Esperando Que le Llegue Bendición Del cielo No Sobre el Que se Levanta Y diligentemente Se mueve En busca De la Presencia Y del Propósito De Dios 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 Bendiga A Fernando Puerta Ferraro Este Hombre Nos Escribió El Domingo Pasado Y voy A leer Textualmente Las Palabras Que Él Nos Escribió En Youtube Y estos Son los Testimonios Que yo Voy A seguir Leyendo Y Testificando Porque Esto No Obedece A Otra Cosa Sino Al Movimiento De Un Dios Que Ve El Corazón De Hombres Y Mujeres Que Hay En Esta Iglesia Diligentes Que Se Levantan A Buscar A Dios En Oración De Madrugada De Jóvenes Que Hay En Esta Iglesia Diligentes Que Se Ponen En Las Manos De Dios Para Tomar Una Para Tomar Las Cámaras Y Para Grabar La Palabra De Dios De Mujeres Que Diligentemente Y Hombres Vienen A Ensayar En La Alabanza Para Que Las Cosas Sean Más Lindas Y De Mayor Calidad Para Dios Aleluya Fernando Puerta Ferraro Escribe Gloria A Dios Dios Es Muy Fiel Muchas Veces Les He Pedido Oración Mis Hermanos A Nosotros Y Hemos Orado Por Mi Madre Que Tenía Cáncer Y Como Testimonio Les Digo Que Mi Madre Está Libre De Cáncer Dios Hizo Una Obra Grande En Ella Vale La Pena O No Vale La Pena Seguir Predicando A Este Dios Maravilloso Yo Le pregunto A esta Hermosa Iglesia Vale La Pena O No Vale La Pena Seguirlo Alabando Con El Alma Y Con El Corazón Vale La Pena O No Vale La Pena Seguir Asistiendo El Nombre Que Sobre Todo Nombre Vale La Pena O No Vale La Pena Que Usted Se Coloque De Pie En Este Momento Y Le Brinde El Mejor Aplauso Que Usted Le Haya Dado A Dios Durante Hace Muchas Semanas Y Le De La Gloria Porque Hoy Testificamos Acerca De Un Milagro De Cáncer Y Vamos A Seguir Testificando Acerca Del Poder De Servidores Diligentes Dios Siga Levantando Hombres Y Mujeres Diligentes Allí Detrás De Ese Celular Detrás De Ese Televisor Detrás De Ese Computador Si Alguien Puede Creer Que Aquí Está El Dios Sobrenatural Haciendo Obras Sobrenaturales Justo En Este Momento Y Así Como Hizo Milagro De Sanidad Hace Pocos Días Pueda Hacer Un Milagro Justo En Esta Misma Hora Por Alguien Más O Si hay Alguien Más Que Lo Cree Le Va A Pedir Que Alce Su Voz Y Que Comience A Alabar A Dios Con Todas Sus Fuerzas Hermano Si Si Con Todas Sus Fuerzas Sígalo Aplaudiendo Pero Comience A Alzar Su Voz Comience A Hablar Con Él Comience A Invocar Su Nombre Y Dígale Mi Señor Yo Creo A Ese Milagro Testificado Creo A Otros Milagros Más Que Me Han Pasado En Mi Propia Vida Y Creo Que Hoy Tu Mano Se Mueve A Través De Los Diligentes Por Tanto Señor Hoy Me Sacudo La Pereza Espiritual Vamos Alce Su Voz Conmigo Yo Les Voy a Pedir Que Oren Hermanos Con Diligencia En Este Momento El Que Haya Entendido Esta Palabra Le Pido Que Ore Con Diligencia Si Usted Es Espiritual Usted Sabe Cómo Se Ora Con Diligencia Que Se Escuche La Voz Del Pueblo Que Se Escuche La Voz De Las Hijas Que Se Escuche La Voz De Que Viene Está Con Nos Pastor No Se Orar Hoy Vas A Aprender Cierra Tus Ojos Abre Tu Boca Y Comienza A Hablar Con Dios Aún No Le Pidas Nada Por Favor Solamente Dile Que Él Es Bueno Solamente Dile Que Él Es Grande Comiénzalo A Alabar Primero Comiénzalo A Adorar Primero Primero Dale Gracias Antes De Pedirle Agradece Le Por Los Años De Vida Que Tienes Agradece Le Por Los Hijos Que Él Te Ha Dado Agradece Le Por El Alimento Que Has Consumido Durante Todos Estos Años Agradece Le Por El Vestido Que Tienes Por La Casa Donde Vives Sea Rentada O Sea Propia Tienes Un Techo Donde Vivir O Estés Viviendo Con Alguien No Hay Problema Pero Dale Gracias Agradece El Hermano Agradece La Hermana Es El Tiempo Donde El Pueblo De Dios Se Conecta Con Su Padre Y Con El Espíritu Santo Y Cuando Su Pueblo Se Conecta Comienza A sentir La Presencia De Dios Él Desciende De Los Cielos Y Comienza A Moverse Sobre Naturalmente Sobre Los Corazones Y Sobre Las Vidas Señor En Este Momento Quiero Orar Por Todos Aquellos Que Comiencen A Pedir Oración Si Hay Alguien Detrás De Un Celular Y Cree Que Dios Puede Hacer Un Milagro Por Favor Escriba Justo En Este Momento Porque Quiere Que Le Ayudemos A Orar Porque Vamos A Tener Aquí Unos Buenos Minutos Orando Por Usted Oh Yo No Estoy Cansado En Este Momento Mi Corazón Está Diligente Y Está Que Arde Y También Te Quiere Ayudar Escribe Por Favor Justo Ahora Porque Justo Ahora Aclamaremos Si Es Por Tu Esposo Dios Transforma Esposos Y Si Es Esposo Definitivamente Oh No Va A Traer Nunca Bendición Para Ti Entonces Entrégalo En Las Manos Del Señor Justo Ahora Porque Solo Dios Conoce El Final De Ti Y De La Vida Tuya Y De Toda Tu Familia Si Es Tu Hijo Es Escríbenos Por Él Si Es Por Tu Salud Escríbenos Por Él Estamos Recibiendo Esas Peticiones En Este Momento Mientras Dios Se Mueve Aquí En Medio De La Iglesia Si Alguien Tiene Como Deseo Recibir El Espíritu Santo Sabía Que Lo Podía Recibir Justo Ahora Porque El Espíritu Santo Es Para Los Diligentes Porque Para Vos Otros Es La Promesa Diligentes Aleluya Para Los Que Para Los Que Estén Lejos Para Cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Dios Todopoderoso Clamo En Este Momento Por Todos Los Que Escriben A Través De Facebook Y A Través De Youtube Señor Oh Dios Estos Testimonios Que He Visto Estos Días Encienden Mi Corazón Señor Y Encienden El Corazón Del Equipo De Multimedia Gracias Señor Por Nicolás Gracias Señor Oh Por Steven Gracias Señor Por Claudia Mi Esposa Gracias Señor Por El Ministerio De Oración De Esta Iglesia Hermana Nati Todo El Equipo De Oración Hermanos Dios Está Haciendo Milagros Dios Está Haciendo Maravillas Presento Todas Las Peticiones Que Se Escriben En este Momento Si Tú Ya La Escribiste Cierra Tus Ojos Y Dile Señor Te La Pido Te La Presento Justo Ahora Mi Señor Justo Ahora Creo Que Tú Eres Poderoso Justo Ahora Creo Señor Que Tú Dijiste Clama A Mí Y Yo Te Responderé En Este Momento Clamamos Al Dios Del Cielo Oh Así Como La Mano Del Del Todo Poderoso Estuvo Sobre Esdras Diligente Siervo De Dios Hoy Señor Clamamos Al Dios Del Cielo Porque Aquí Hay Hombres Y Mujeres Diligentes Que Conocen La Dimensión Y El Poder De Dios Creo Que Puede Responder Al Que Nos Está Oh Dios Escuchando En El País Del Ecuador Aquellos Que Están En Ecuador Señor Y Que Están Recibiendo Esta Palabra Dios Todopoderoso Obra En Ellos Justo Ahora Señor A Los Que Están En Argentina Señor A Los Que Están En Chile A Los Que Están En Bolivia Señor A Los Que Están En Panamá Honduras Nicaragua El Salvador Señor Jesucristo A Mis Hermanos Mexicanos Oh Dios Te Ruego Por Ellos Mis Hermanos Colombianos De Las Diferentes Partes De Colombia Oh Si Una Vez Más Proclamo Que Todas Estas Naciones Son Propiedad De Cristo Y No De Los Sistemas Políticos Ni De Los Sistemas Corruptos Ni De Los Sistemas Oh Dios Del Error Sino De Jesucristo El Señor Señor Amado Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos No Se Cansa Mi Espíritu De Orar Dos Minutos Aquí Sino Que Hay Diligencia En Mi Corazón Y Siento Una Iglesia Que No Está Con Pereza Espiritual Hay Una Iglesia Aquí Que Tiene Un Corazón Avivado Y Un Corazón Lleno De La Presencia De Dios Y Del Espíritu De Dios Que No Se Cansa Con Unos Segundos De Oración Sino Que Con Fervor Proclama Que Hay Poder En El Nombre Del Señor Jesucristo Que Hay Autoridad En El Nombre Del Señor Jesucristo Que Hay Liberación Para Todos Aquellos Que Tienen Adicciones A Cosas Que Los Alejan De Dios Recibe Liberación Ahora Estés En El País Que Estés O Estés En Este Lugar Recibe Liberación Ahora En El Nombre Del Señor Jesús En Este Momento Para Todos Aquellos Que Estén Enfermos Recibe Sanidad Divina Justo Ahora En El Nombre Del Señor Jesús Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Para Todo Aquel Que Este Padeciendo Depresión Y Cree Que Ya No Hay Cura Para Su Enfermedad En El Nombre De Jesús Y Si Lo Puedes Creer Si Hay Sanidad En El Nombre De Jesús Justo Ahora Hay Respuestas De Parte Del Dios Del Cielo Para La Mano Diligente Que Ora Y Clama Y Alaba Dios En Espíritu Y En Verdad La Mejor Alabanza Hermano La Mejor Alabanza El Mejor Aplauso La Mejor Adoración El Mejor Momento Que Usted Pueda Ofrecerle De Adoración Y Gratitud A Él Bríndeselo Ahora Y que Nada Lo Interrumpa Ningún Movimiento Hermano Ninguna Canción Ninguna Otra Cosa Que Nada Lo Interrumpa Alabe La Presencia De Dios Alabe Alabe El Espíritu De Dios Alabe El Poder De Dios Grandes Cosas Está Haciendo El Señor Justo Ahora Es tiempo De Vivir De Gloria En Gloria El Gozo Del Señor Me Sostendrá Su Espíritu Santo Me Aviva Es La Razón De Mi Alegría Me Enseña a Vivir De Victoria En Victoria Cada Día Ven A La Casa De Dios